¡Hey! ¿Qué tal muchachones? Bienvenidos a un nuevo video en el canal aquí de Game24 y hoy estamos en otro capítulo por supuesto de Assassin's Creed Unity y tengo que decirles antes de comenzar con las misiones que he estado haciendo varias cosas detrás de cámaras, entre ellas me puse se saben que en el capítulo pasado nos desbloquearon este que se llama el que yo le digo el Café Títer, en el capítulo pasado o antepasado creo que fue el antepasado, y entonces la tipa viene y nos dice que nosotros teníamos que comprar los otros clubes para obtener más ingresos pues de hecho los compré ya todos, pero lo que no te dice es que los ingresos que te dan son una cagada, o sea, son los ingresos más inútiles de la historia pero, pero, lo que no te dice, o a lo mejor te dijo y yo no paré bola, es que aquí van a haber 5 misiones 5 misiones relativamente fáciles o sea, no tienen ningún tipo de complejidad ni acción así que para completarla al 100% que una vez que tu lags completas, de donde salió este jardín espectacular y estos lags aquí, no entiendo bueno, nada, el punto es que aquí en el café fíjense, ya lo vamos a buscar me acabo de perder, esta casa es demasiado gigante que les puedo decir, tengo demasiado money, demasiado cash o sea, fíjense en la cantidad de dinero que tengo ahorita 48.000 francos y pasamos a tener que 200, 300 entonces fíjense ya no es legal pertenecer a una corporación gremio u organización primero, aquí lo que descubrí es que te puedes tomar un cafecito prefiero que sea café y que no sea té ¿ves? entonces, aquí van a haber 5 misiones estas 5 misiones te van a ayudar a mejorar el café títer al máximo en cuanto a las misiones que se pueden hacer aquí porque también te faltarían otras cosas que ya las vamos a ver y ya se las voy a mostrar en lo que dejé de perderme en esta fucking casa y vayamos a donde tenemos que ir creo que es por aquí a la derecha aquí, fíjense ha dormido bien, señor si, ha dormido el crimino de gracia fíjense que ahora los ingresos máximos que podemos obtener aquí son de 43.000 francos y este cada cierto tiempo nos depositan de a 10.000 fíjense que hicimos las 5 reformas o sea, las 5 reformas se hicieron porque también eso es otra cosa que hice que fue un error ya les voy a decir que fue son 5 misiones del café títer estas háganla así porque sí para que esta vaina le llegue que sea 40.000 de pagos los 7 clubes cuando los compran les mejora les da un ingreso extra como de 2.500 entre todos como de 2.500 3.000 pero no he hecho las misiones de cada uno de esos clubes entonces capaz haciendo esas misiones el ingreso por parte de ellos eso es una cosa que voy a probar detrás de cámara y les confirmo en el próximo video y lo otro bueno, las reformas las hice todas incluso la última reforma que si se fijan aquí no te dice ya el precio pero esta valía 15.000 francos y en ese momento no tenía la plata entonces ¿qué fue lo que pasó? ¿o qué me dio el dinero a mí? para poder callete, callete, callete para poder hacer esa última reforma pues resulta que cuando yo estaba aquí jugando probando las cosas del mapa aquí había unas vainas que dicen viaje rápido entonces aquí está esta que dice viaje rápido esta que dice viaje rápido que me estoy enterando que podías irte de París a otro lado gracias a mi error aquí te podías ir a Versalles ya por cierto también ahorita se la voy a mostrar la otra vaina pero entonces yo vine y le di aquí en Franciade debían viajar rápido y resulta que cuando te vas a Franciade comienza el contenido descargable de Reyes Muertos y una vez que comenzaste no te puedes ir de ahí sino hasta que pasas la primera misión la primera misión te daban 15.000 francos que era justo lo que necesitaba para la reforma así que lamentablemente la primera misión del DLC y la hice lo bueno es que el DLC comience en la secuencia 3 después de que completamos todo el modo historia entonces cuando completemos el modo historia que vayamos a hacer el contenido descargable este vamos a yo vengo repito esa misión para que todos sepan cuál es y continúo donde me quedé porque inmediatamente en lo que me di cuenta de lo que pasó me devolví aquí y luego me fui a Versalles y como pueden ver también aquí ya no hay ningún cofre dorado porque me puse a buscar todos los cofres dorados para poder obtener el traje de Ezio y al final los conseguí o sea conseguí todos los trajes que se podían desbloquear con esos benditos cofres ya se los voy a mostrar espero que no me le hayan puesto reja ya tenemos el de Edward Kenway el de Connor el de Ezio el de Altair necesito las misiones de interrupciones de Elix que creo que son los huecos esos que se van a abrir durante el modo historia y también tenemos el de Shay Patrick Cormack que era un traje secreto este para aquellos que no saben creo que ya lo comenté en un video anterior pero Shay fue el que mató al papá de Arno así que fíjense que irónico todo y estos tres por lo que tengo entendido en el video de su descripción estos dos se desbloquean al completar el modo historia y este es el traje super arrecho de todo juego de Assassin's Creed que es la armadura como legendaria que uno tiene casi un montón de vainas para poder obtener yo creo que ya les puse en contexto de cómo estábamos ahorita y ya podemos ir a hacer la misión ya me puedo callar un ratito y voy a hacer la fucking misión en el club de los Jacobianos el cafetite ahí está ahí no puedes estar atentos pues yo espero que estés grabando imagina que no estés grabando de Arga la Cabe sin gafal 400 nobles armados Onogué de no ser por el general de la cañera ¡Basta! ¡Basta! ¡Estoy cansado de tus bravatas! ¡Mucho ruido y pocas nueces! Pero aquí llega alguien con buenas noticias Arno ¿Qué has averiguado del platero? ¿Se dice Arno o Arno? ¡Ah! Veneno Aprenden Germaine hizo ese broche y otros similares para un hombre llamado Lafreniere ¿Estás seguro? Del todo El gran maestro de la seja lavó mucho su lealtad Bien Supongo que tu senda es clara ¿Encuentra a Messie Lafreniere? Ya me he encargado Messie No es una amenaza Ahí va, sí pero ya lo mata ¿Qué estás diciendo Mendrugo? Que ya lo mato Tenía una pista sobre Lafreniere La seguí y logré matarlo ¿Qué demonios pensamos? ¿Cómo os has desafiado el grano? ¿Cómo te vuelvas a burlar del consejo? ¡Que te salió el agujero en el culo! ¿Qué? Aunque este consejo admira tu celo no te corresponde designar tus propios objetivos Debiste informarnos de tus hallazgos Perdonadme, mentor Creía haber encontrado a quien ordenó el asesinato de Messie de la ser Cuando tuve más pruebas que sugerían que estaba a punto de asestar un duro golpe a la hermandad decidí actuar ¿Creías? ¿Sugerían? Ya no estoy tan seguro de los motivos de Lafreniere En sus recuerdos lo vi escribiendo la carta que habría advertido a Messie de la ser de la traición Cuando habló del ataque inminente mencionó un club en Magé no uno de nuestros refugios ¿Y qué deduces de esto? No lo sé Desearía seguir investigando No me gusta El chico es un hábil asesino pero está obsesionado con su venganza privada Que otro siga esta pista No tenemos tiempo Lo que Lafreniere estuviera planeando ocurrirá esta noche Esta vez ha pedido permiso Guillaume Ve pues obtén datos pero nada de imprudencias Sí mentor Vámonos Se ha rechopinto y la madre aquí No me voy a jodas Y ese es el mentor Chaleo No se puede ni parar Ok Vélate el Vesbaviu Ya que siempre me pierdo en esta verga ¿Cómo salgo de aquí? No jodas Esta velocidad crucero me va a rechar aquí Ah otra cosa A que no saben ¿Cómo está Sarno? Qué libro me estoy leyendo ahorita Exactamente ¿Cómo lo adivinar? Resulta que yo me leo hasta el momento todos los libros de Assassin's Creed Excepto el de Valhalla porque el de Valhalla no lo he podido conseguir pero sí si me los he leído y no sabía que había un libro que se llama Herejía o Herejía en inglés que trata de la Edad Media aquí en Francia con la Guerra lo siguen en Mariko el libro está fino está fino porque trata de Juan de Arco y bueno todo ese pedo que está que está montado y estoy viendo a ver cómo meten a los asesinos y los templarios en ese pedo o sea está súper de pinga hasta el momento sobre todo por el hecho de que es una historia nueva pues no es una historia que uno que uno haya visto antes en algún juego como por ejemplo los libros de Edson o por lo menos Forsaken que Forsaken nosotros vimos hace 103 pero la diferencia era que Forsaken era la historia del papá de Conan no de Conan o sea era la historia del papá de hecho se vienen a cruzar después de la mitad del libro pero si el libro es demasiado de pinga y de verdad que está siendo bastante ameno de leer y lo otro es que no estoy seguro de esta noticia por eso no les quiero decir pero según que va a salir otra novela que se llama La conspiración de los malos si mi traducción es correcta que según va a ser en la época victoriana de Londres no estoy seguro si sería antes o después de los hermanos Frey porque no hemos jugado a ese juego todavía y realmente no recuerdo en qué año es que estos carajitos empiezan a joder la paciencia por ahí capaz sea en la época del papá de los hermanos Frey la verdad es que no lo sé pero bueno obviamente lo voy a leer así porque sí pero nada el Valhalla no lo consigo no sé dónde está todavía no lo han sacado y en físico es mentira que lo consigue en este país en este país creo que se consigue hasta venga yo creo que si empujas mucho lo consigues hasta Unity pero dudo mucho que consigues Underworld Desemote todo eso este es el lugar ¿qué le interesaba tanto a la frenia? Le fofo ¿qué le interesaba? Le fofo Llevadlo arriba rápido vamos a intentar hacer esta misión en modo asesino por favor mira este nuevo juego Latus viejo amigo estás en todas partes ¿no es así? ah y esta otra espada que tengo no sé si se dieron cuenta que es una espada romana la conseguí por pura leche ¿por qué? porque resulta que estaba buscando uno de los clubes estos que les estaba diciendo que compré y me apareció una opción como de una pista y fui a revisarla y resulta que la pista iniciaba como una especie de caso de estos de policía y entonces hice el caso completo y al final de por sí que el alguacil estaba dormido al hijo de puta de hacer su trabajo este lo hice bien y me desbloquearon esta espada y yo dije ah bueno como tiene exactamente la misma calidad de la que ya yo tenía no le paré mucha bola coño donde se vino a parar este pajugo y hay siento que hay otro pero ya no lo veo listo aquí estos dos los podemos matar rapidito aquí bien en moda en moda assassin yo te estoy diciendo podemos saquear porque bueno ya no hace falta porque si necesitamos recursos los podemos comprar porque ahora tenemos billete y y siento que hay alguien más aquí cerca pero no sé hasta qué punto están disponibles este tipo aquí el coñísimo de tu madre arroba que te vean en la ventana para que veas las patas que te voy a dar tengo asesinato de escondrijos 0 de 2 tiradores enloquecí coño nada más ok ahora necesito buscar tiradores aquí pero ya no quedan los acabo de matar fueron muchas estúpidas eso fue mi error por no haber visto qué era lo que se me estaba pidiendo desde el principio entonces tengo dos dardos enloquecedores no sé por qué tengo tan pocos la verdad ahí no me ve eh tú detente ¿a dónde vas? yo también quiero jugar me sé un juego que consiste en arrancarte la cabeza sube de verdad listo con S y aquí hay dos justamente los pies me crecen mucho espera un momento Dios mío acá ya tiros ahí listo aquí ajá necesitamos bajar aquí necesitamos bajar aquí ¿qué quieres decir con eso? ¿qué hace? no les gusta que otros viven en sus asuntos se juntaban ante la imagen del imperador desde que la tiranía inventó el crimen de injurias contra la corona para acciones insignificantes o heroicas nadie puede sostener que ello merece un castigo inferior a la muerte sin hacerse culpable del mismo crimen cuando el fanatismo nacido ¿cuándo crees? ¿cuánto tiempo tiene un hecho tengo otros asuntos de los cortes solo inventó el suero el crimen de esa manera ven es que ya antes de empezar supongo que el hirio de vencer al mismo dios todo quedará no fue necesario ofrecerle sangre el plan sigue siendo vulnerable y no lo y debajo al nivel de los monstruos que afirman estar hechos a su misma imagen entonces ¿tú no lo has oído? la premieca ha muerto hace ya unas horas asesinos parece bastante oportuno es lo bueno de los asesinos señalales una conspiración contemporánea y no eran preguntas matarán sin pensárselo en esos ojos de mis almas ven buscaremos al capitán y comenzaremos antes de la muerte antes de vivir capitula antes como acaba de subir a la puta viene subiendo viene subiendo una respuesta amigo uff su madre tic tac son verga loca como casi hubiera mandado a hacer esta verga no te digo yo no hay que hacerlo más difícil es una simple pregunta solo dime lo que quieres saber has terminado no pero casi el asunto es este puedo seguir así todo el día pero tú aguantarás una hora dos como mucho medias y saco las puntas afiladas así que por qué no vamos directos al gran amigo dime dónde está y todo esto se acabará ¿qué has dicho? eras un tipo listo que lo matan voy desacto en tu cuerpo es hora voy enseguida habéis oído a la comadreja pero no tengo más escondrijos ¿de verdad lo arrojaste por la ventana? había que tirar la basura influente alguien podría verlo ay su madre es a huevo niado me dio eso espero al gran maestro no le gustaría que todo el plan se viniera abajo a causa de un peor muerto verga de pura leche la gran obra requiere paciencia amiga mía si París debe sufrir un poco más para que podamos rehacer el mundo que así sea ¿por qué no lo matamos si acabamos ya? uno de mis muchachos un cuchillo un callejón cosa fácil queremos a un condenado capitán no a un mártir ten paciencia respetuosamente gran maestro la paciencia está muy bien pero cuanto más esperemos más expuestos estaremos los asesinos ya han encontrado a Siverg y a Leroy de Thun Siverg y Leroy ya han servido a su propósito su destrucción es inconveniente pero no es un obstáculo y los asesinos han demostrado su utilidad como herramientas ¿y qué hay de la mocosa de la Serre? podría ser peligrosa si consigue convencer a la vieja guardia esa situación se resolverá pronto ¿y cómo? mademoiselle de la Serre acudirá pronto al hotel Boissin ansiosa por hablar con Messie Lafrenier por desgracia Messie Lafrenier no tiene nada que decir él es bien gran maestro pero también ha tenido roces con los asesinos con respeto ay chao muy cierto os dejaré la ejecución de vuestra obra a vosotros buenas damas y caballeros por mi parte me retiraré al santuario y esperaré a la fase final ¿eso te satisface capitán? triplicaré la guardia muy bien que padre del entendimiento nos guíe que padre del entendimiento nos guíe vamos cerraremos esto y en la guerra marico ay que indio que coña la madre me noto cara querría una docena por favor el espía sigue aquí un espía anda suelto por ahí digital las salidas el espía intentará salir no veo no veo nada marico como escapo aquí voy a tener que escapar por arriba pero marico no dejéis que el espía huya el espía sigue aquí ahí ya tenía que aprovechar pero igualito ya la opción no está disponible y atrapadlo atrapadlo paradlo es un espía otárgico como está jodiendo No dejéis que el espía huya. No, ya. Valieron verga, me fui. Es un espía monárquico. No completamos el 100% de la misión, pero después yo me encargo de eso en... detrás de cámara. Ah, pero es dos dedos. No estaba mal. O sea, no estoy seguro de eso si tiene que ver con el 100%, pero bien. Fino, ya hicimos esa misión. Obviamente hay gran parte del video que yo voy a tener que cortar porque fue en misiones donde estaba haciendo estupilleces y no lo hice bien. Entonces vamos a ir a la misión nueva para hacer la segunda misión del día. Que la tenemos aquí. Vamos a ver si podemos utilizar un viaje rápido. Voy a dejar rápido cerca... Una atalaya, ¿no? Y la atalaya de esta zona... Esta. Esta. Bueno, sí. Esta va a ser. Y la tengo que ir a comprar, güey. Ok. Nada, confirmando unas cosas del... del trabajo. Ah, vámonos para allá. Vamos a la misión de una vez. Hago esta misión y cierro porque... Pues tengo que trabajar para ganarme el morgue. Pues tengo que trabajar para ganarme el morgue. Ah, por cierto, que yo les había dicho que había estado encontrando dificultades para organizarme y tener tiempo para grabar. Pues resulta que tomé la decisión de que si me levanto temprano puedo hacer todo lo que tengo que hacer y me sobra una hora antes de trabajar y en esa hora es la que estoy agarrando para... No. Es ahora la que estoy agarrando para grabar. Esta. Esta es otra misión de... De Nostradamus, ¿cierto? Nostradamus, o sea, si resolvemos esos enigmas de Nostradamus, si entendí bien, nos dan la armadura esta de... De Camelión, ¿no? De Camelión, ¿no? Y este es el entero que haces, es puro como a caña aquí. Tírate, pues, tírate. Pues no he sumado en los bugs de este juego, el pan. Yo soy una persona que puede jugar cualquier juego y de verdad que es muy difícil para mí encontrar... Capucho medieval en talla, excelente. Es muy difícil para mí encontrar... ¡Esta es la casa de Elise, mamá de huevo! No, no, mentira. No vale, no, en París. No, y la casa de Elise está en Versalles. ¿Qué estás hablando? ¿Qué me estás hablando? Vale, vale, vale. Está en la casa de Elise, chico. Este... No sé de qué tal... ¡Elise! No, sí es la casa de Elise. ¡Elise! Aquí es donde ya se ha resguardado. ¡Elise! Dios... ¿Dónde era? ¿El Hotel Boasán? ¡Mierda! No, no, no está en casa de Elise. Me acuerdo de esto, pero no me acuerdo del todo. Si yo quería... No, 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 no. O sea, porque esta parte también apareció en el libro, pero desde la perspectiva de Elise, pero no me acuerdo qué era lo que ya estaba haciendo allí. ¡H SG-133, en el libro V, efectos, era de Fúộn, �ene! ¡IK PI-133, en el libro V, efectos, era de Grupo y ins Hertz! ¡Es que estoy rotando en laowa subjet stake en mi padre, pues no me acuerdo de qué era! ¡¡ ¡Elis, mi amor! He vuelto. ¿Qué estás haciendo aquí? ¡Adiós! Vamos Elis, pelea pues, pelea. Para el puto. Disparo en la cabeza. ¡Oh! Toma. Pero pensé que le había solté ese tiro a él. Disparo en la cabeza, uno de cuatro. ¡Vamos! Casi me... Falta habilidad, crack. Lo bueno es que ella es buena espadachín, no voy a estar en este juego. Pero, marico, estás gastando las balas, güey. ¿Qué ocurre? No, no estoy segura de cómo salir. Subiré y echaré un vistazo. Ah, subiré dice... ¿Pero dónde aquí? Arno, de verdad que me tienes arrecho. Estás haciendo una gran cantidad de estupidez. Ajá. ¿Y qué es lo que tengo que hacer? Tengo que meterme por allí... Por allí, por allí, por allí, por allí... Por allí... Como fucking mierda salgo de aquí. Ok. ¿Y por qué? Tenemos otra salida por acá. Tenemos este camino. Ahí nos vamos a encontrar con dos. Ahí está cerrado. Admitelo. Te has perdido. Y vamos así, ta, ta, y llegamos. Ok. Entonces por aquí. Ey, otra vez. Vente por aquí. Ojalá que me haya acordado de todo el camino. ¿Me estás siguiendo? ¿Dónde están? Admitelo. Te has perdido. Hijo y desayuno. Yo, que me ha ido tan claro. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aquellos que se opongan a verrazos morirán! ¡Que se atrapa y diónde muere! ¡Ahhh! ¡Ay, cuña! Ya, que sonremos. Vamos a acostumbrándonos porque es lo que querés. No, 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 no. No, 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 no. ¿Por dónde? Entonces sería por aquí, ¿no? Vamos ahí, tá, nos hablamos. El camino este. Y... llegamos. Asesinatos dobles, coño, en serio, ahorita me deja pegar un asesinato doble. No, coño de su madre, cosa que compre el asesinato doble si te va a poner con esa pendejada, ven. ¿Alguna propuesta? No, 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 coño eso, madre de la mano, arreché. ¡Ey, asesinato doble! Mamá huevo. Disculpe, disculpe, me llené de ir. ¿Qué arreché? ¿Qué ocurre? No, no estoy segura de cómo salir. Subiré y echaré un vistazo. ¿Dónde están? Muy gracioso, sí. ¿Alguna propuesta? ¡Buscadlos! ¡Mierda! ¡Hay salida! Aquí no se ve una mierda. ¿Cómo demonios salimos de aquí? ¡Tienen que estar por aquí! ¡Por ahí! ¡Me perdí! ¡No! ¡Maldita sea! ¡Es Scott! No puede ser. No, no. Se hizo el camino. ¡Aquí está, aquí está, aquí está! ¡Cállate, estupido! Dos de ellos, delante. Ocúpate de ese. Yo me encargo de su amigo. ¿Ahora qué? Demasiadas para infiltrarse. Tendremos que ayudarnos. Acaba con ellos sin hacer ruido. Pues creo que ya están todos. ¡Despejado! Aunque viene un grupo más grande. ¿Has visto a una jovencita pasar por aquí? No, no es cierto. ¿Has visto a una jovencita pasar por aquí? ¡Espera! ¡Tiradores! Los veo. Puede que tengas mejor ángulo desde el tejado. Sí, creo que sí. Mejor ángulo desde el tejado. ¡Ah, interesa! ¡No! Tenemos 7is que iré por aquí y teergamos un poco. ¡XVIIIII! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¿Y esos hooks ahí? Disparos a la cabeza, uno en cuatro. Parece que eran los últimos. ¡Larguémonos de aquí! ¿Aquí sí si no pudo ser un coño mal? No, no pude, ¿no? Disparos a la cabeza y disparabas a uno y te venían diciendo... ¡No andarán lejos! ¡Encontrad! ¡Vete! ¡Los distraeré! ¡Confía en mí! ¡Ven a verme mañana al Café Teatro! ¡Te lo explicaré todo! ¡Estás loco! ¡Allí estaré! Quizás llegue algo tarde. No... Estás loco, por supuesto. Una cueva, ¿no? Ya eres mío. Es así. Es que hay que ser, mijo. Ah, diciéndote anónimo. ¡Ojo! Diciéndote anónimo. Vamos a tener que usarla... ¡Ah! ¡Haz que tenerlo! ¡Ya te tengo! ¡Ahí estás! ¡Ahí estás! ¡Cabrón! ¡No voy a flaquear! Ah, por cierto, ahorita se puede completar esto. Bueno, nada, pero no importa, porque al final lo que yo quería era eso. Ok, hasta aquí vamos a ver el capítulo de hoy. Pero lo que quiero hacer primero, en realidad, es el indicador de progreso, a ver si estas misiones se están guardando con alguna especie de completado en tanto, los desafíos, bueno, sí, sí se están guardando, pero yo creo que los desafíos muy pocos los estoy haciendo. Evasión de bomba de humo, encarcelado, ah, ok, ok. O sea, me dan mis puntajes y todo lo que conlleva la misión, pero sí. O sea, no es una cuestión de que, por lo menos aquí, ¿Me estás diciendo que yo siempre completaba todo? Ah, no, aquí no, ataque esquivado, ok. Ok, 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 ok. No creo que sea necesario para el 100%, igual lo voy a investigar, pero hasta aquí vamos a dejar el capítulo de hoy, chicos. Ya saben cómo va, si les gustó, pueden dejar un buen like, ya saben que si les gustó, pueden seguir suscribiendo al canal. No olviden suscribirse y darle a la campanita para que ustedes les avise cada vez que suba un nuevo video y por favor, compartanlo en sus redes sociales, porque eso va a ayudar a que el canal crezcamos. Si tienen algo que decirme, me lo pueden dejar en los comentarios sin ningún problema, que yo con gusto les respondo y no me voy a decir antes de recordarles que abajo en la descripción. Voy a darle un like a nuestras redes sociales, por si me quieren seguir. Muy bien, como quieras, dejaré de ser amable. Dímelo, vosotras has mal parado, ¿me oyes? Coño. Ajá, uff. Y bueno, detrás de la cámara voy a intentar conseguir la otra armadura esta demostrada, vamos a ver si es muy difícil y hacer las misiones de los... de los clubes sociales a ver si eso mejora el ataque de dinero que ganan. Pero bueno, nos vemos en el próximo capítulo, chicos. Chao.